No queda nada, no queda casi nada, no quiero vivir contigo, se pierden el olvido, no, no Dentro de mis 12 años de carrera fue muy difícil como mujer encontrar un espacio en la música urbana por lo que tú dices, o sea, no es un secreto para nadie que ha sido liderada por hombres y habemos muy poquitas mujeres, no siento porque no haya, porque hay muchas siento porque las oportunidades y las puertas no estaban abiertas no nos dan la oportunidad ni en radio, ni en prensa, ni en televisión y siento que el año pasado lo que he dicho en todas las entrevistas se rompió el hielo y el año pasado empezamos a ver muchas mujeres en la escena, Becky Jean, Nati Natasha que son mujeres que no son nuevas, sino que el año pasado logramos hacer algo importante por nosotras mismas y siento que este año se abrió la puerta, pero ahora siento que ya la gente se está empezando a culturizar con el tema de las mujeres en la industria, ya nosotras estamos hablando de mujeres empoderadas y siento que es un aporte grandísimo porque ya las mujeres también estamos pasando un ejemplo de que somos empoderadas, de que tenemos lo que necesitamos, de que podemos lograrlo, de que podemos hacerlo así que yo creo que el aporte de nosotras va a ser muy importante este año en la música ya quiero ser mamá, o sea a mí me encantaría ser mamá hoy, pero pues soy consciente de mi carrera, de mi proyecto y no, pero siento que uno en la vida le tiene que dar como balance a todo yo soy familia de muchos, o sea mi papá es hijo, son 14, entonces como que crecí en familia numerosa y unida y quiero lo mismo, o sea no quiero ser de esos artistas que se pasan la vida trabajando y no se ponen como una meta en la cabeza de cuándo voy a parar para disfrutar también otro momento más familiar entonces para los 32 espero estar muy pegada para que me dé tiempo de retirarme creo que voy a tener trillizos para que me salgan un montón al mismo tiempo no sé, me encantaría ser mamá y es como un sueño súper personal que tengo mi próximo sencillo se llama pineapple que significa piña en inglés y la canción no tiene nada que ver con una piña, ni la canción, ni la letra, ni nada y nos sentamos y estuvimos como 17 horas en el estudio sin salir, comiendo ahí y el video me encanta porque el video es como una selva amazónica y está llena de mujeres hay blanquitas, morenitas, asiáticas, hay flaquitas, trocitas, gorditas y la idea con el video es como que esa pineapple island que va a ser como el lugar es como la isla donde todas somos perfectas y todas somos hermosas, seamos como seamos en esas preguntas rápidas en una entrevista y que es lo que Karol G no deja de escuchar y yo en serio traté de quemarme el cerebro pensando en que más escuchaba parte de pineapple o sea, me baño escuchando pineapple, como escuchando pineapple, antes de los shows la escuchamos después del show la escuchamos y es como que yo me enfoco tanto en el nuevo sencillo que de verdad no escucho nada más por estos días que es lo que a la gente le gusta de Karol G y siento que simplemente lo que al principio fue como todo en contra para mi, ahora es mi carta a favor, yo nunca, créeme que no he hecho la música pensando en que tiene que sonar a lo que funciona en el mercado y si tu coges una canción de J Balvin, una canción de Nick y llama una de gente de zona las tres son completamente diferentes, entonces que hay que hacer, hay que hacer éxitos pero como que creo que al estilo de cada quien, siempre me he sentado a pensar yo como una mujer en mis veintes que quiero escuchar y que me bailaría en una discoteca y como lo diría que si suene que una persona de mi edad lo dice y así hago la música y creo que es como las mujeres en especial se han sentido súper identificadas mi papá estuvo de manager mío diez años, yo llevo dos años con mis managers actuales y obvio pues ya llegamos a un punto donde estamos dando vueltas en círculo lo que podíamos hacer ya lo habíamos hecho y habíamos hecho más pero ya no sabíamos cómo expandir el proyecto nosotros solos y nos empezaron a llegar cosas grandísimas que no sabíamos cómo manejarlas, cosas de precios, cosas de administración y en ese momento pues entró la propuesta de la disquera y del management y firmé con ellos y mi papá estaba como consciente de que ya el pasado como no a un segundo plano porque sigue siendo mi papá, pero ya no manejaba el proyecto entonces a veces es como bebé déjame yo manejo algunos negocios tirame algunas fechitas ahí que yo te las manejo, me lo llevo a algunos conciertos pero si le da súper duro, o sea créeme que mi papá se levanta, almuerza, desayuna, come, Karol G. si hacíamos como múltiples tareas los dos que hoy en día si hay alguien que se lo merezca es él, se lo merece todo, mi papá me vi la vida de Selena Quintanilla en una película y mi vida cambió pero tú no sabes, o sea, soy fan a muerte, lloro cuando se cumple el año de muerta lloro cuando está cumpliendo años, fui a ver las tatuas que hicieron de cera tengo todos los álbumes originales, o sea, tengo la colección, todo porque siento que estamos en una era donde ya no hay ídolos, hay buenas canciones y no es como esa fiebre de años atrás que tú te morías porque no tenías si no lo veías en un concierto no lo ibas a volver a ver jamás entonces crear un verdadero ídolo en este momento creo que es un reto y ella me parece que como mujer logro todo sigue estando nominada billboards, su álbum y su música sigue vendiendo es impresionante que todavía esté en los 20 álbumes latinos más vendidos o sea, eso es uno dejar un legado con Rihanna cuando me digan que voy a grabar con ella me tienen que decir en un hospital si no quieren perderme entonces me van a decir voy a grabar con ella y creo que me puedo retirar no sé si te has dado cuenta que estos días ha estado saliendo como que está subidita de kilos y es como que mírenme y no me importa y se pone sus camisitas y en estos días salió con un vestido que se le veía como parte de la nalga y ella es como estoy así, soy así, soy mujer, yo hasta empecé a comer para empezar a salir así, para empezar a salir así de los lugares más impactantes en los que he estado, Israel me pareció impresionante que fuéramos a Israel y que la gente cantara fue como uy, porque es otro alfabeto la gente pues habla hebreo y es diferente todo creo que lo más impresionante que yo he visto y he sabido de un artista es los 2 millones de personas que puso Rihanna en un concierto que tuvo un festival de Brasil y era solo ella y fueron 2 millones de personas así que creo que después de eso no hay un lugar, es simplemente como que uno poder lograr meter 2 millones de personas en un solo lugar, eso sería impresionante ustedes tienen artistas que me encantan, yo estaba loca por hacer algo con Beret tiene una canción que se llama Vuelve, que me enloquece y llegué tarde, ya la estaba haciendo con otro artista Rosalía me parece impresionante, no sé si la conocen, hay una artista aquí que se llama Rosalía y es como que ella lleva muy bien las raíces de ustedes, como que un estilo flamenco más modernizado y eso me parece impresionante Michael de la calle que estamos hablando, él es de mi disquera y está haciendo cosas brutales y pues en estos días se conoció a todos los artistas que están ahí en operación triunfo, los ganadores, las mujeres que fueron como las semifinalistas y tiene una canción que se llama Lo Malo, que me parece súper brutal Reggaetón feminista Exactamente, reggaetón feminista, que yo supongo que no toda la música va a ser feminista pero me parece que empezaron con un pie derechazo espectacular si algún día se diera la oportunidad, esos juntes entre artistas así como tan fuertes aquí y yo de pronto tan fuerte en mi país, sirve mucho para compartir esos fanáticos que de pronto los de ellos no me conocen, los míos no los conocen eso siempre va a ser como un junte ganador o sea, ayudarnos como por decirlo así es súper chévere Si hablo de éxito de mi carrera, definitivamente la canción con Bad Bunny pues rompió todos los esquemas y todas las fronteras no pensamos que fuera a ser lo que fue Era el primer trap en español de una mujer era la primera canción a dúo femenino de Bad Bunny y se explotó la canción o sea, a los 20 días de lanzamiento tenías 100 millones de reproducciones y hasta el día de hoy es como el junte que la gente más recuerda y el que más les gusta el millón de euros lo podemos conseguir aquí pero volver al pasado si no se consigue a ver, tengo en mi pasado algo que de una persona muy especial a mí a mí, no me crió mi abuelita pero era como muy allegada a mí y cuando mi abuelita se murió toda la familia de mi abuelita vivía en el exterior y la única que estaba en casa en Colombia cuidando de ella éramos nosotros y mi mamá y ella se murió en brazos de otra tía en otras circunstancias, en otro momento y a mi mamá eso nunca se le ha olvidado o sea, ya han pasado 10 años y yo te aseguro que ella todavía se sienta y llora y lo piensa y yo como que volvería al pasado de pronto para regalarle como un momento a mi mamá que le hubiera hecho sentirse diferente todos estos años no, no me veo casi con nadie eso es súper triste eso es la vida del artista súper irónica porque es una vida muy sola porque tú vas a un show tú vas con tu energía súper recargada para darle a ellos pero tienes miles de personas que te dan su energía o sea, tú terminas estallado de energía y llegas a un hotel solo que qué haces con toda la energía que acabas de recibir entonces es como para uno enloquecerse a veces que está solo y quiere hablar con gente pero como entonces ya no te ves con tus amigos el círculo es súper reducido mis amigas del colegio literal cuando me ven es como no, ya que nos aburrimos de invitarte y nunca vas porque nunca estás entonces ya no, ya ni lo invitan a uno ya, ya pasamos a la historia